La situación en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, es cada vez más tensa debido a los fuertes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que se han registrado en los últimos días, lo que ha ocasionado el desplazamiento forzado de más de 500 familias hacia el sitio conocido como la Ye de San Loquitas, desencadenando una crisis humanitaria. Ante esto, el defensor regional del pueblo, Didier Rodríguez, señaló que esa situación ya se había advertido por medio de una alerta temprana. Son cerca de 500 familias y más de 1.400 personas que han resultado en condición de desplazamiento en las últimas horas en el sur de Bolívar, en los municipios de Montecristo, Arenal, Morales y Santa Rosa, producto de los enfrentamientos que se presentan en la zona de grupos al margen de la ley del ELN y del Clan del Golfo. Esta no es una situación nueva, es una situación que la Defensoría del Pueblo ya ha advertido a través de las alertas tempranas que ha generado para el sur de Bolívar. Por eso se hace necesario que las instituciones, que la gobernación, que las alcaldías tomen las medidas urgentes y necesarias que permitan atender a estas familias en condición de desplazamiento. El Defensor Regional también señaló que este lunes se realizará un encuentro interinstitucional en la Llega de San Luquitas, lugar en donde se concentra el desplazamiento masivo para que se brinde ayuda humanitaria a las personas afectadas. El próximo lunes haremos una visita, una misión humanitaria, en la que esperamos contar con la participación y concurrencia de las demás entidades para que en el marco de sus competencias brinden las ayudas humanitarias que requieren estas familias. Y hacemos un llamado a estos grupos para que mantengan al margen a la población civil y a la población campesina de este conflicto. Además, el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo Asís, expresó a través de la cuenta oficial de la Defensoría en la Red Social X que rechazan los actos de violencia registrados en zona rural de los municipios de Arenal, Morales, Montecristo y Santa Rosa, en el sur de Bolívar, señalando que estarán atentos para brindar el apoyo y atención requerida para salvaguardar a las familias afectadas por el conflicto armado en esta zona del país.